De parte de la Alcaldía del Dr. Rodrigo Chicuazuque, alcalde municipal del municipio de Chocontá, hoy 22 de abril, en el marco del Día Mundial de la Tierra, nos unimos con el Ejército Nacional y el Grupo de Caballería Tequendama en su línea estratégica Burbuja Ambiental, con la siembra de 133 árboles nativos, contribuyendo con el ecosistema de nuestro municipio.